Bueno, esta marca es el metro treinta. Gracias. Es esta, ¿se ve? Entonces, la forma de medir su diámetro es... Ah, sí. Se tira muy fuerte, ¿sí? Porque es la menor medida posible. Y se anota treinta y seis coma uno. ¿Sí? ¿Sí? Eso es el perímetro en centímetros. ¿Estamos? ¿Qué hubiese pasado si en vez de estar acá, estaba acá? ¿Sí? Si el metro treinta en realidad estaba acá. Se miden las dos ramas. Esto, obviamente, que no lo voy a medir así, sino que lo voy a medir así. ¿No? ¿Está claro? Sí. Esto tiene diecisiete. Nosotros vamos a medir todo lo que tiene más de siete centímetros. ¿Sí? Porque no vamos a medir ramitas y nos va a ver locos. ¿Sí? Siete centímetros es el diámetro mínimo que vamos a medir. ¿Cuál es el perímetro de un árbol de siete centímetros de edad? ¿Cómo hacen siete centímetros? Porque esto mide en perímetro. Sí. No en diámetro. Y si mi límite inferior son siete centímetros, es siete por pi. Sí. Entonces son veintiuno y algo. Así que no midan árboles menores a veintiún centímetros de perímetro. ¿Sí? ¿Cuál es el diámetro mínimo que vamos a medir? ¿Qué perímetro? Veintiún centímetros de perímetro. Esos árboles no los tienen que medir. Ustedes se van a hacer el ojo. Cuando empiecen a medir, van a ver esto y no lo van a medir porque van a saber que tiene menos de siete. O menos de veintiuno para el caso. Este tiene diecisiete. ¿Sí? La otra es medir así y tiene cinco y medio. ¿Cómo se trata de veintiún centímetros? ¿Cómo? Siete centímetros. Así. Así. Porque se multiplica por pi. ¿Sí? Pi por radio. Pi por diámetro. Bueno. ¿Estamos? Acá, si la parcela hubiese entrado y tengo que medir todos estos, yo le dicto al que tiene la planilla. Coronillo, que es la especie. ¿Sí? Treinta y seis coma uno. Coronillo. Lo mido. Este está muerto, no se mide. ¿Sí? Coronillo. Lo mido y se lo dicto. Y coro... Tala. ¿Sí? Lo mido y se lo dicto. Y se va barriendo. Taca, 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 todo lo que entra en la parcela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién iba para allá? Nosotros. Avance. ¿A alguien le falta cinta métrica? Eh, ya voy. Espera. Taca, 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 taca